Está en el Congreso de la Nación en un móvil el diputado de la coalición cívica, Héctor Totti Flores, que es un hombre de la matanza, de los barrios, y queremos preguntarle primero cómo ve este presupuesto y después más cosas de la política. ¿Está ahí Flores? ¿Cómo le va? Sí, ¿cómo está Nicolás? Bien. Bueno, se está presentando, por supuesto que hay que conversar mucho con relación al presupuesto, pero hay una proyección y que se presente en tiempo y forma el presupuesto me parece que es una cuestión institucional muy importante. Por supuesto que todo lo que acá digamos va a estar muy mediatizado por el resultado electoral del 27 de octubre porque los mercados sin lugar a duda juegan a la hora de las decisiones políticas. Así que, pero lo interesante fue que fue presentado en tiempo y forma y que ahora hay que debatirlo en el Congreso. Qué raro escucharlo a usted de los mercados. Es que me he acostumbrado también a que son parte de la realidad de la Argentina y que hay que tenerlo en cuenta, ya que cuando uno elabora la política muchas veces, si no se tiene en cuenta eso, termina siendo frustraciones de proyectos que uno tiene y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, claro, pegan en la calle, digamos, los efectos del mercado. Sí, hoy creo que todo el mundo está pendiente. Yo le decía en muchos reportajes que he hecho que nosotros en los barrios no tenemos ni idea de cómo se mueve la economía, la macroeconomía, cómo se mueve el mercado, pero sin lugar a dudas sentimos los efectos. Y cuando hay una devaluación, por supuesto, que rápidamente genera angustia en los sectores más pobres, porque sabe que el correlato de esa devaluación es la inflación que pega en los hogares cuando uno va a comprar las cosas más elementales. Flores, Carolina Moroso lo saluda. Usted llega a la política con muchos años de trabajo social, trabajo cerca de la gente, trabajo, como usted dice, en los barrios. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual? Bueno, hoy la gente no la está pasando bien. Hasta el año pasado se venía recuperando parte de lo que se había perdido durante muchas décadas y fundamentalmente el trabajo para recuperar una calidad de vida que no se tenía porque este gobierno de Cambiema había atacado la cuestión de la pobreza estructural. La crisis cambiaria del año pasado hizo que eso se frenara y la devaluación post-paso llevó mucha angustia a los hogares. Y hoy tenemos que decir que necesitan de la ayuda del Estado y en ese sentido nosotros acompañamos el tratamiento de la ley de emergencia alimentaria, aunque no estábamos de acuerdo en las consideraciones de que hay hambre en la Argentina. Nos parece que había exageración en ese sentido, pero igual no podemos negar que las cosas no están siendo las mejores para nuestra gente y que debía tener alguna salida, algún alivio para eso. Así que acompañamos el tratamiento y acompañamos la votación para sacar media sanción y seguramente esta semana el Senado le dará la sanción definitiva. Toti Fernando González, le habla. Buenas noches. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y qué opina de la frase que le dijo en Salta el arzobispo al presidente Mauricio Macri? Le dijo llévese, llévate el rostro de los pobres como una, por lo menos una crítica, una advertencia al presidente. Mire, yo he transitado mucho los caminos de Salta, estuve acompañando cuando era diputado en el anterior mandato, luego de la luz que fue generado en Tartagal. Sí, claro. Y ahí vi lo que era la pobreza, a mí que no me asusta la pobreza del conurbano porque lo veo todos los días, pero en el norte y fundamentalmente en Salta vi lo que era el abandono de las personas. En una provincia muy rica donde los minerales y las hojas crecen naturalmente y eso a mí me causó cierta indignación y sorpresa que alguien que debería tener cuidado en cuanto a no exacerbar los odios sociales, planteara esto al presidente como diciéndole que no conocía lo que era el rostro de la pobreza. Un presidente que ha tenido el cuidado de no sacar los programas sociales que venían de la gestión anterior precisamente para no provocar una crisis social y que ha tenido en su gestión, ha sido la que más ha aportado desde el presupuesto a la cuestión social. A mí eso no me gustó porque creo que hoy los dirigentes y fundamentalmente aquellos que tienen incidencia sobre la gente, tenemos que tener cierto cuidado de no lograr crispación, no llevar a la violencia a la gente que la está pasando mal y que de alguna manera cualquier chispa puede encender la mecha de una crisis más profunda en la Argentina y yo creo que hoy es muy importante conservar la paz. En este mismo sentido usted hablaba de que no estaba de acuerdo con algunas de las consideraciones de sectores de la oposición respecto del diagnóstico cuando se discutía la ley de emergencia. Usted recién decía que el mensaje del arzobispo de alguna manera no le gustó, le generó cierta indignación. Ahora, ¿qué le generaba quizás escuchar a sectores que han gobernado muchas provincias muy pobres durante muchísimos años, donde por supuesto el hambre también tiene su expresión, hablar de la emergencia alimentaria? Bueno, la verdad que esto también de alguna manera uno se siente impactado por quienes gobernaron y tuvieron la posibilidad de hacerlos bien porque el país crecía a tasas china y la soja estaba a 600 dólares la tolenada y no había política para resolver de fondo la pobreza en la Argentina. Siempre estuvimos en emergencia los sectores más pobres desde el 2002 en cuanto a que se iba prorrogando ese decreto que declaraba la emergencia social y la única política que se tenía eran los planes sociales, lo cual fue generando en este sector de la sociedad una cultura de la sobrevivencia. Y esta cuestión de sobrevivir te quita toda la esperanza de ascenso social y te quita la creatividad para mejorar tu calidad de vida. Y yo creo que eso es lo peor que ha hecho el kirchnerismo, es decir, tener una política que solamente se piense que los pobres tienen que sobrevivir. Y eso a mí me indigna, pero igualmente a mí me parece que ha sido un momento importante el debate sobre la cuestión de la ley porque llegamos a los consensos necesarios. Y también el tema del hambre estuvo presente en el debate y nosotros tomamos la posición que tenemos de que no se puede hablar de hambre hoy en la Argentina. Sí de necesidades que son muy importantes que tengamos una política. Y el otro tema que se planteaba era que esta situación social llevaba un vacío de poder. Y el vacío de poder se da cuando las instituciones nos responden a los problemas. Y hoy el presidente ha estado respondiendo, podemos estar de acuerdo o no, pero sin lugar a duda las medidas de alivio, como se dice, que se ha tomado, tiene que ver con ese mensaje que nos dio la urna. Y el propio funcionamiento del Congreso en las condiciones que funcionó, logrando sacar esta medida casi por unanimidad, me parece que marca que las instituciones están funcionando y que las exageraciones tampoco contribuyen a la paz entre los argentinos. Y que tenemos que evitarla. Entonces, ¿cuántos años vive en La Matanza? ¿Nació en La Matanza? No, no, yo nací en San José de Feliciano, en la provincia de Entre Ríos. Así que hace alrededor de 40 años que vine a Buenos Aires y hace 30 que vivo en La Matanza, en el mismo barrio, en el barrio Las Juanitas, que es del tercer cordón del Conurbano, en Las Carreras. ¿Pasó hambre alguna vez? ¿Cómo? Si pasó hambre alguna vez. No hambre en el sentido de no tener para comer en un día, por ejemplo. Sí tuve necesidades. Mi niñez fue muy difícil. Yo vivía en un hogar muy pobre, que no teníamos ni luz eléctrica, ni piso, solamente piso de tierra. Y mi madre siempre tuvo al alcance algo para darnos de comer durante el día, pero las condiciones de la pobreza hace 40 años eran distintas. Siempre había posibilidad de comer. Era pobre cuando no tenía acceso a otros lugares, digamos, no, a lo mejor a una comida que hoy se ve como absolutamente natural. Y me parece que sea así, qué sé yo. Comer milanesa era todo un acontecimiento. O que el guiso sea de arroz, también era un acontecimiento. Así que, pero hambre, hambre para decir no tuve para comer, nunca pasé. Sí, por supuesto, cuando en los años 90 nos quedamos sin trabajo, tuve que recurrir a ir a las ollas populares donde iba a comer. No iba a hacer una manifestación, sino porque eso ayudaba a sobrevivir y ayudaba a que mis hijos que eran chicos pudieran comer en su casa. ¿Y qué siente cuando se vea ese totiflores que iba a comer con la olla popular? No manifestarse como dice usted y ahora que es diputado nacional. Bueno, marca las posibilidades que tienen las personas, aquellas que nunca abandonamos la idea de que queríamos mejorar nuestra calidad de vida. Yo decía, siempre en esta generación que se apoyaba en la cultura del trabajo, estaba presente la posibilidad de ser de clase media, es decir, la aspiración que teníamos los pobres y estaba al alcance de nuestra mano, era ser de clase media, por vía del trabajo, si conseguía un buen trabajo, o por vía del estudio que tus hijos, que tu familia estudiara y fuera profesional, estaba al alcance de las manos esa posibilidad. Era la época de mi hijo el doctor, que no es tan lejana en el tiempo, ¿no? Y yo viví eso, yo viví la Argentina del pleno empleo, yo viví la Argentina de mi hijo el doctor. Y ahora, ¿qué es lo que hay alrededor de su casa en la Mataza? Hay marginalidad, hay droga. Y una segunda pregunta, ¿por qué, junto por el cambio o su partido, no pudo lograr ganar no solo en la Mataza, sino en la provincia de Buenos Aires? Bueno, el tema de esta situación que estamos viviendo, donde se ha generado esta cultura de la sobrevivencia, ha sido tremendo porque ha quitado la esperanza, fundamentalmente, de los más jóvenes de poder revertir la situación de pobreza. Y se ha transformado, como muchos piensan, que la pobreza es una condición del ser humano que nació en un determinado lugar, mientras que para mí la pobreza es un Estado. Hoy se puede estar pobre y mañana no estarlo. Pero eso se fue perdiendo y la marginalidad se fue instalando, generando esa cultura de la sobrevivencia que yo decía. Eso es lo peor que nos pudo pasar como ser humano, digamos, que se vive en la pobreza. Pero a mí me parece que también el proceso de cambio que se fue dando tiene que ver con esa búsqueda que hubo en el 2015 y que encontró en Cambiemos la posibilidad de que esa esperanza se concretara. Y empezamos el 2015 y durante los primeros dos años fue interesante esa búsqueda. La gente buscaba trabajo. En la cooperativa que tenemos venían miles de personas a capacitarse para el trabajo, con lo cual había cambiado, digamos, lo que antes pasaba, que en estos lugares fundamentalmente se pedía bolsa de comidas y algún plan social. Ahora no, pedía trabajo. Y sabía también que para integrarse al aparato productivo era necesario capacitarse. Entonces pedía trabajo y que le enseñaran algún oficio. Ese proceso nosotros lo estamos viendo, que la crisis cambiaria fue de alguna manera mediatizando eso. Y yo creo que el tema de las elecciones tiene que ver mucho con los procesos que hemos vivido. Apenas aparece el tema de la crisis que muchos querían compararla con el 2001, la gente se refugió en lo único que tenía, que era lo que le daba el Estado, lo que prometían que se iba a dar y que solamente terminaba siendo un plan social para sobrevivir. Pero sobre esa base se trabajó muchísimo. Tanto es que el gobierno de Mauricio Macri subió con un estigma de que solamente gobernaba para los ricos y por lo tanto iba a sacar todos los programas sociales que tenían los pobres. Nada de eso ocurrió. Pero apenas aparece el tema de la posibilidad de una crisis, la gente retrocede y busca refugio en lo que había conocido que le había dado la posibilidad de sobrevivir. Y yo creo que eso explica mucho los votos en estos lugares. Pero también la cuestión del aumento de tarifa y muchas cosas de no ser tenido en cuenta, de los sectores medios, de los impuestos que son muchos, hizo que mucha gente se enojara con nosotros. Pero ese voto castigo que de alguna manera se dio, yo creo que hoy la gente está reflexionando. Yo estuve el domingo, por ejemplo, en Crespo, en la provincia de Entre Ríos, donde productores rurales se juntaban en una rotonda hace varios domingos para conversar cómo defender la república, esta idea que se tiene, que no solamente tiene que ver con lo económico, sino también para que el funcionamiento de la institucionalidad sea cierto, sea certero y empezar a pensar en un país distinto. Yo creo que eso es lo que me anima a mí a plantear de que esto se puede revertir. Toti, usted y Margarita Barrientos, si se quiere, son las referencias sociales de Cambiemos, de lo que emprendió el macrismo. Hoy, con todo lo que ha sucedido en este tiempo, ¿sigue creyendo en Macri? Sin ninguna duda, yo sigo creyendo en el proyecto que Mauricio lidera y quiero decirle también de que la situación y las presiones que ha tenido este presidente han sido enormes. La crisis cambiaria del año pasado se hubiera llevado puesto a un presidente débil, sin embargo, él ha sabido conducirla y ha sabido, de alguna manera, aguantarse para estar en esta situación y ser competitivo en las próximas elecciones. Yo creo que si la ciudadanía nos da un poco más de tiempo y se logra el segundo mandato, estamos en presencia de un liderazgo que va a trascender en la historia, porque se necesita gente fuerte, gente que lidere realmente y que pueda domesticar a los mercados para que la Argentina salga adelante. Yo tengo una enorme confianza en que este presidente lo pueda hacer porque es parte de un equipo, conduce un equipo que estamos dispuestos a dar la vida para que esto suceda.